Entonces, yo lo que os quería comentar en estos breves minutos, 15-20 minutos, en cuatro nociones claras sobre los avances en la terapia en los sarcomas. Bueno, el próximo, esto se ha repetido muchas veces, la manera de introducción es simplemente decir que es el 1% de los tumores, sobre todo los sarcomas de partes blandas, aquí tenéis en rosa todos los tipos que hay, los más frecuentes, los sarcomas también, eso es que no hay que olvidarlos, ya que son menos frecuentes, pero también existen, también son los sarcomas que tenemos que tratar muchas veces. Los tratamientos son fundamentalmente tres, cirugía, radioterapia y tratamientos sistémicos. Los avances en todos ellos son los que están mejorando los resultados, pero cuando hablamos de radioterapia, yo creo que tenemos que saber de qué tipo, qué tipo de radioterapia y cuántas radioterapias, qué es la radioterapia, ¿existe una sola radioterapia o hay varios tipos de radioterapia? Fijaos, cuando hablamos de radioterapia, tenéis que tener claro que nos estamos refiriendo a fundamentalmente tres, tres aspectos que conforman lo que es la oncología radioterapia, pero que tienen sus diferencias propias. La radioterapia externa, que se caracteriza por esa precisión cada vez mayor en la delimitación de los volúmenes, de que hacemos con los aparatos, con las grandes máquinas, aceleradores, fotones, electrones, protones, lo que queramos. Esa radioterapia que cada vez avanza más y que cada vez es más posible que se centre exclusivamente en el tumor, salvando todos los tejidos de alrededor. También, sin embargo, tenemos, y lo ha comentado con atención muy bien, la braquiterapia, la braquiterapia, que es ese tratamiento que funciona desde dentro, es decir, colocar esa fuente radiactiva dentro del tumor y hacer un tratamiento de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro, que tiene grandes ventajas. ¿Cuáles? Pues no, pues porque vamos a administrar una dosis de radiación mucho más preciso, porque vamos a ver exactamente dónde la tenemos que dar, porque vamos a salvar precisamente todos los tejidos de alrededor, porque además se hace mucho más rápido, porque además tiene menos exposición, incluso porque además muchas veces es más barata, es importante, pero también esa tercera pata, que sería la radioterapia intraoperatoria, que es ese punto de unión donde se encuentran cirugía y radioterapia y radiación y donde nos permite maximizar los beneficios de cada una, tanto el acto quirúrgico como el acto de radiación y esa conjunción de las dos es la que permite mejorar los resultados. Tenemos una radioterapia intraoperatoria que tiene una radiología, un comportamiento en los tejidos muy particular y que además permite un efecto inmediato y además nos va a permitir algo que nos gusta mucho a todos los oncólogos, que es subir la dosis, escalar la dosis. Cuanto más dosis demos, mejor van a ser los resultados. Ahora bien, esto probablemente todos lo saben ya, por qué es útil la radioterapia, porque desgraciadamente muchos han pasado por ahí y lo han experimentado y han visto cuáles son sus efectos y su utilidad, pero ¿por qué podemos decir que es útil? ¿Por qué hay que seguir manteniendo que es útil? Esto es un axioma oncológico, es aplicable a cualquier enfermedad, a cualquier tumor. No hay curación del cáncer si no hay control local de la enfermedad, es decir, si uno no es capaz de controlar el tumor donde se origina y arrancarlo de ahí, de evitar que recrezca en esa zona, nunca va a poder curar. Por muchos fármacos modernos que dé, por mucha inmunoterapia avanzada que dé, por muchos anticuerpos específicos que dé, si uno no es capaz de controlar el tumor en origen, no lo va a poder curar nunca. Es decir, hay que pensar globalmente cuando actuamos localmente. Esa actuación local va a tener una trascendencia global sin ninguna duda y los que controlan el tumor localmente son los cirujanos y somos los oncólogos radioterápicos. Esos dos tratamientos, solos o en combinación, son los que van a controlar el tumor localmente. La radioterapia sabemos que aumenta el control local, aumenta el control local en sarcomas de partes blandas, de extremidades, en sarcomas de retroperitoneo, de cualquier localización, pero bueno, uno se podría quedar ahí en que aumenta el control local, pero es que ese aumento del control local se va a traducir inmediatamente en un aumento en supervivencia, es decir, se van a curar más personas cuando somos capaces de controlar localmente. Cuando evitamos que el tumor reaparezca, vamos a curar más a largo plazo. En sarcomas, como bien veis, de cualquier localización, de extremidades, del tronco, de la cabeza, del cuello, de cualquier zona, en todos ellos, si controlamos el tumor, vamos a controlar mejor la enfermedad y la sella. Y muchas veces nuestro problema, como decía el gran Paracelso, es un problema de la dosis. Paracelso decía que nada es veneno, todo es veneno, solo la dosis hace el veneno. Y esto lo que viene a indicar es que muchas veces dos tratamientos similares, a veces por una cuestión de dosis, pueden tener un comportamiento completamente distinto. Fijaos, sabemos que no hay supervivencia en el mundo sin radiación. Si no tuviéramos la radiación ambiente, la radiación que nos viene del suelo, la radiación que nos protege de otros males, la radiación de la propia alimentación, del plátano y demás, no viviríamos, no habría vida en la Tierra, no hubiéramos podido asistir a la evolución, nunca se hubiera desarrollado la vida en la Tierra. No habría habido seres unicelulares, protozoos, amebas, no hubiera habido seres vivos. Es necesaria la radiación, esa radiación ambiente. Si de ella no vivimos. Ahora también sabemos que cuando hay un exceso de radiación, tampoco hay vida posible. Si no se pasa la radiación, arrasa con todo y no queda vivo nada, es como el caballo a tira. Así que nosotros muchas veces estamos en el medio, por la virtud. Y a veces con un poco de radiación, con una osis adecuada, podemos aumentar la curación, podemos aumentar la supervivencia y podemos conseguir que muchos pacientes vivan más. La radioterapia moderna es esto, como comentó Victoria, es un tratamiento de precisión, de exquisita precisión. Y nosotros muchas veces lo asemejamos a este lema olímpico, sitius altius fortius, es decir, más rápido, más alto, más fuerte. Es lo que buscamos siempre con la radioterapia moderna. Buscamos ir más rápido, rapidez. Buscamos acortar los tratamientos. Buscamos pasar tratamientos muy largos, seis semanas y media, tratamientos de tres semanas, tratamientos de una semana o de una sola sesión. Ese es nuestro objetivo a día de hoy, cada vez más corto, más rápido. Administrar esa dosis. Podemos hacerlo. Conocemos la biología, tenemos las máquinas, hagámoslo. Esto es un estándar en muchos tumores. Y ya a día de hoy, si tenéis familiares o conocidos con otro tipo de tumores o de cánceres, veréis que la radioterapia ya se administra, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en una sola sesión o en tres sesiones, en cáncer de mama en una semana, en cáncer de próstata en cuatro o cinco sesiones, en todos ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que a menor duración, mayor eficacia y en la relación directa, tenemos esta posibilidad y cada día la tenemos que explotar más. Porque esto, la pandemia, si algo ha traído muchas cosas malas, pero algo ha traído bueno también. Hay que sacar también de todas estas, de cualquier estercolero puede brotar una flor y muchas veces de esta pandemia, que ha sido algo terrible, han brotado cosas importantes en medicina también. Y una de ellas ha sido quitarnos muchas veces este miedo que teníamos a esquemas más acortados y ver que realmente tratamientos más acortados son incluso más eficaces. Disminuimos su duración, aumentamos la facilidad para la gente que nos tiene que ir todos los días a radioterapia, que en vez de ir seis semanas, vaya nada más que tres o dos. Además, eso conseguimos que aumente incluso el control local y, por tanto, las posibilidades de curación, que disminuya la irradiación de los tejidos, que sea más barata. Todo eso lo hemos aprendido con la pandemia también y no hay que perderlo, hay que seguir avanzando en esta línea. Pero además la radioterapia también intenta estar cada vez con mayor precisión, crecer en precisión, cada vez más alta precisión. Y a día de hoy tenemos ya una altísima precisión con todas las técnicas nuevas de MRT, todo esto que leeréis, protones, iones, partículas pesadas. Estas técnicas de alta conformación nos permiten tratar exclusivamente lo que es el tumor, como bien veis aquí, salvando la vejiga, otros órganos, ovarios y demás, salvando los pulmones, salvando el corazón en este caso, salvando todos los órganos de alrededor y centrarnos exclusivamente en el tumor que queremos tratar. Pero esto es lo que hacemos con fotones, pero como habéis comentado, en Santiago y en otras partes de España poner ya en marcha unidades de protones muy en breve. Y estos protones nos van a permitir incluso mejores resultados. Los protones sabéis que tiene una inmensa ventaja que a diferencia de los fotones que dan una dosis por delante y por detrás de donde está el tumor, poca, pero a la edad, los botones concentran toda su dosis en la zona donde está el tumor, no dan dosis ni delante ni detrás, con lo cual van a ajustar mucho más y van a permitir una dosis mucho más eficaz. Pero es que incluso mejor que los protones parece que son las partículas pesadas, los iones, es verdad que son unidades donde ya hay mucha menos. Fijaos, en este mapa están las unidades en verde de protones y en rojo las que serían de iones. Fijaos que la proporción de unidades de iones pesados es mucho menor que de protones. De hecho, en Europa tan solo hay en Italia y en Alemania, en China y en Japón, no hay en más sitios. Esto no es que sea mucho, pero bueno, parece que tienen ventajas y son incluso mejor que los protones. Pero también, finalmente, vamos a crecer, crecer más fuerte el tratamiento, más dosis, porque sabemos que cuanto más dosis damos, mejor. Fijaos que cuanto más aumentamos la dosis que damos, más muere el tumor y más se curan los pacientes. ¿Y cómo aumentamos esa dosis? Pues aumentamos combinando las técnicas, combinando los diversos tipos de radioterapia, combinando la radioterapia externa con esta radioterapia intraoperatoria. El dar esa dosis en el quirófano, el cirujano va a quitar el tumor y nosotros, en esa zona donde estaba el tumor, donde se apoyaba, que es la zona de mayor riesgo, a que recrezca, vamos a dar una dosis extra en muy pocos minutos, una dosis muy alta. ¿Qué ventajas tiene eso? Muchas. Inhibir la reparación tumoral, facilitar que subamos la dosis, aprovechar las características biológicas de la zona, poder combinarlo con otros tratamientos. Excelente tratamiento y excelente respuesta. Y me gustaría, además, aquí me gusta mucho la intraoperatoria y me gusta hacer este homenaje. Mira, los españolitos hemos podido aportar pocas cosas, desgraciadamente, a la ciencia. En otros campos a lo mejor más, pero en la ciencia y la medicina, poco, desgraciadamente. Pero algunas sí que hemos aportado. Ya no estamos hablando de Cajal, Marañón y demás, sino también de cosas a lo mejor más modestas, pero importantes. Y somos pioneros en la radioterapia intraoperatoria. La primera radioterapia intraoperatoria que se hace en el mundo, en la historia, se hace en España. Y la hacen en 1904 estos señores, Comás y Prío, en Barcelona. Esta es una imagen de lo mismo. Una mujer, tumor ginecológico, una fuente de radio, para dar una dosis justo ahí. Los españoles somos pioneros en la radioterapia intraoperatoria, entre ellos los grupos de la Universidad de Navarra, de la clínica universitaria, con el doctor Calvo a la cabeza. Muchos habréis oído, conoceréis, habréis ido a nombrar, que fue la gente que más experiencia tiene ya en los años 90. Era el grupo que más experiencia tenía en el tratamiento de sarcomas, óseos en niños y adolescentes. Un tema sumamente dramático que, sin embargo, ellos fueron capaces de desarrollar y continúan desarrollando a día a día. O sea que, desde aquí vaya mi homenaje hacia ellos. Pero también la graquiterapia es otra manera de subir las dosis. La graquiterapia consiste en colocar un implante, una serie de tubitos que veis aquí, a través de los cuales conectaremos una fuente radioactiva. Por ejemplo, es una técnica que nosotros hacemos mucho. Hacemos mucho en nuestro centro, en los sarcomas. Es una rutina para nosotros. Estos son pacientes nuestros, donde el cirujano estirpa el tumor y nosotros aprovechamos para colocar estos tubitos. Luego se cose por encima. Aquí los tubos también en otro caso. Y al cabo de unos días conectaremos una fuente radioactiva para dar una dosis extra en toda esta zona, además de la dosis que dimos previamente con la radioterapia externa. Esto nos permite subir la dosis y asegurarnos de que en la zona donde estaba el tumor mejoremos incluso los resultados. Más todavía, más técnicas más modernas. Lo que estamos dando ahora en radioterapia espacial, este CRT llamado LATIS. LATIS significa rejilla o celosía. Que es una técnica más buena que nos permite subir la dosis en tumores de mucho volumen. Sabéis que los sarcomas muchas veces son tumores inmensos, sobre todo los sarcomas abdominales, tumores de veintitantos centímetros que a veces son difíciles de manejar. Bueno, esto es una técnica que consiste en dar una dosis a todo el tumor y luego hacer pequeñas áreas de mucha dosis en un solo disparo. ¿Qué consigue esto? Pues consigue disminuir ese tamaño y favorecer que estos pacientes puedan operarse. Estos son casos también nuestros donde tumores de este tamaño, fijaos, a los seis meses habían reducido y se pudo hacer operable y se pudo estirpar. No deja de ser un tumor muy grande, pero ya es un tumor que se puede manejar, que se puede estirpar y que el paciente a día de hoy está vivo sin enfermedad y sin tumor. Y de acuerdo, vale, hasta aquí lo que hay, pero ¿qué más? ¿Hay más? Sí hay más. Esto es un campo que no termina. Tenemos mucho más. ¿Qué tenemos? Tenemos toda esta combinación. Esta combinación de la radioterapia junto con tratamientos de quimioterapia, tratamientos de la moderna inmunoterapia, que nos va a dar grandes satisfacciones. ¿Con quimioterapia qué buscamos? Buscamos potenciar. Buscamos potenciar los efectos de las dos, de la quimio y de la radio. Un fármaco, por ejemplo, como John Davis, como traectadina. Este fármaco combinado con radioterapia, con una radioterapia moderna, consigue que el tumor responda mucho mejor y que, por tanto, tengamos un efecto sinérgico, es decir, que aumentemos la potencia de los dos. Y nos va a permitir, probablemente en un futuro, ser capaces de manejar tumores muy grandes de una manera mucho más agresiva para ellos. Pero es que, además, tenemos la moderna inmunoterapia. ¿Por qué inmunoterapia? Porque la radioterapia, además de destruir las células tumorales, también lo hace a través de un efecto de estimulación del sistema inmune. Es decir, la radioterapia no solamente destruye el tumor porque sea un bombazo, un cañonazo, una espada, un ased que lo mata. No, no, también porque indirectamente activa una serie de respuestas y activa la inmunidad del propio individuo. Estimula la producción de anticuerpos y estos anticuerpos van a luchar contra el cáncer, tanto en la zona inicial donde estaba, como también van a luchar contra la posibilidad de que haya metástasis. Esos anticuerpos salen al torrente sanguíneo y van a eliminar células tumorales en otros órganos, en el hueso, en los pulmones, en el hígado. Es decir, favorecen el efecto de la radioterapia, no solamente local, sino también en otros órganos. Muy importante. Y además, eso pasa con el sistema inmune. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con los cánceres? En este caso, con los sarcomas. Pues que las células cancerosas, como veis aquí, tienen una serie de mecanismos que van a bloquear a los leucocitos y linfocitos. Los linfocitos, que son las células inmunes, las que pueden matar a la célula cancerosa, se va a ver bloqueada. Bloqueada porque este mecanismo que tiene la célula lo bloquea y se esconde, se disfraza, por así decirlo, y pasa desapercibida. Sin embargo, a día de hoy tenemos ya fármacos, anticuerpos específicos, que van a romper este disfraz, que van a acabar con él y que van a hacer que el linfocito, que la célula inmunitaria reconozca a la célula tumorale y diga, ¡Ah, ahí estás! Y la elimine. Y esto se va a combinar con la radioterapia moderna y va a conseguir precisamente aumentar los resultados. Y fármacos que ya están a nivel calle, utilizándose como nivolumab, como impilimumab, como perembolizumab, se están combinando en muchos tumores y los sarcomas no son una excepción para conseguir extraordinarios resultados. Fijaos que en sarcomas tenemos ya todos estos resultados, ensayos en marcha. Radioterapia con nivolumab e ipilimumab, radioterapia con pembrolizumab, radioterapia con durvalumab y tremelimumab. Todo esto va a hacer que probablemente en pocos años tengamos un armamentario muchísimo mayor para acabar con estos tumores. Así que en conclusión, yo simplemente he dejado estas cuatro ideas. ¿Por qué decimos que está avanzando la radioterapia en sarcomas o por qué consideramos que estamos en una fase muy prometedora? Por varios motivos, fundamentalmente estos cuatro, porque tenemos un conocimiento biológico de los sarcomas que favorece que empleemos una dosis mucho más alta en menos sesiones y eso nos está permitiendo cambiar nuestra estrategia. Porque además disponemos de avances tecnológicos, casi que antes no teníamos. Antes teníamos las máquinas más o menos toscas, pero a día de hoy, gracias a la inversión, pues a toda la fundación Ortega que ha renovado todo el parque de radioterapia español, gracias a eso no hay excusa ya para no disponer de la ultimísima tecnología contra esto. Y hay que utilizarla. La tecnología hay que tenerla, pero hay que utilizarla porque va en ello la salud de los pacientes. Porque además, esta nueva radioterapia, estos avances nos ofrecen la posibilidad de combinarlo con otros tratamientos y potenciar los efectos de estos. Y porque todo eso va a redundar siempre en una mejora en la calidad de vida. Mejora en la calidad de vida porque no solamente vamos a curar más probablemente, sino también hacer más cómodo el tratamiento, menos días, menos desplazamientos, menos gastos. Y ya simplemente para acabar, deciros una cosa, y esto también la concepción lo ha contado muy bien. El tratamiento de los sarcomas debe ser centralizado. Esto no hay ninguna duda. Hay que recurrir siempre a centros con experiencia. Yo soy partidario de que no se pueda hacer el tratamiento en cualquier pueblo. Por Dios. No, señor. Hay que recurrir a centros con cirujanos con experiencia, oncólogos con experiencia, oncólogos radioterapicos con experiencia. ¿Para qué? Porque eso es lo que va a marcar en cualquier trabajo. Como bien veis, que los resultados sean cada vez más satisfactorios. Muchísimas gracias.